muy buenas a todos los residios en el capítulo número 6 de drive club para playstation 4 y bueno vamos a seguir aquí con las competiciones que llegan a que ya llevamos unas cuantas el tercero nos quedan muchas como veis nos quedan muchas y nos quedan las motos y más competiciones que por ahí no tengo todos los delicios del juego pero vamos a ver todo lo que tenga desbloqueado y ya está y poco más bueno deportivos pues aquí lo tenemos fácil vamos a utilizar este lotus v6 el lotus ébora es que voy a dejar con los colores de serie es que me parece horrible los 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 vinilos de este juego lo he dicho lo dije en el anterior gameplay pero me parecen vamos feisimo bueno acaban estos tres tiempos inferiores a las dos y una velocidad media 145 necesitamos en enfrentamiento pues nada pues vamos allá vamos a ello y vamos a seguir disfrutando no voy a ir dando de besitos Un coche de delante Hombre hay alguien nuevo Con este coche se derrapa bastante bien Cuando hay carteles hay personas haciendo como juegos de colores verdes, rojos o amarillos Indicando la curva que es de tal dificultad 144 Vamos a repetir porque creo que el enfrentamiento de velocidad tendría que ser a 147 Y lo hemos hecho a 144 Y no pierdo Vamos a repetirlo Punto a punto Normalmente no voy a renunciar las tijeras por esto Pero ahora que acabo de empezar pues si No quiero hacer el tiempo que no puedo tener mucho minuto Es el momento del plan No quiero hacer el tiempo que no puedo tener mucho minuto No quiero hacer el tiempo que no puedo tener mucho No quiero hacer el tiempo 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 Pues creo que esta vez si Pues creo que esta vez si Que es asi ¿Ves? Ahora sí Ahora sí que sí Bueno, pues vamos contra Valer Run Carrera Con un montón de cochecillos Vamos con el Audi Y tenemos que hacer tiempo de vuelta Y puntual menos Una intención de enfrentamiento de Toma de curvas Esos son los enfrentamientos Del carril azul Tienes que ir por el carril azul Vamos para allá Cuatro vueltas Trabajo Hay una de pues En la punta Trabajas Otro Trabajas Trabajas En la punta En la punta Trabajas Pues lo has hecho Joder Yo creo que voy a hacer tan rico ya La voy a hacer tan rico ¡Suscríbete al canal! Vamos a poder dejarlo todo Pues sí, le voy a dejarlo Le voy a dejarlo aún más No voy a dejarlo No voy a dejarlo Bueno, pues ya está, ya hemos terminado Facilita Facilita Facilita, sí Así que vamos al siguiente Muy bien Muy bien Perfecto Y ahora creo que vamos a un campeonato ya Campeonato de los gordos Amateur Trophy Y vamos allá, ¿con qué coche? Pues nos han dado el BMW este nuevo Así que vamos con este BMW Vamos a ver qué tal se nos da Creo que son tres cajeras Son tres carreras La primera en tiempo Velocidad Y enfrentamiento de toma de curva Vale Perfecto Un salido La parte de atrás es que Yo sigo diciendo Mucha gente Que le ha dicho Que según Estaba subiendo Subiendo a la serie de Fortnite 3 Que recto Tenía los gráficos No sé si me lleno No sé No sé Debo estar haciendo Algo Lo que llegó Lo que llegó de la serie No he visto Lo que me conectaban No sé No sé No sé Con un software En el que sea No sé En un de la serie Lo que he dicho En un futuro Pues Creía que No sé Depende también de Cuando hay lluvia Cuando hay cosas en cosas se puede ver realmente como rinde este problema estoy muy cansado no se si se pone un pensado el interés de artificial no, 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 no otra vez ha pasado bien o que antes ha pasado bien o que antes ha pasado bien o que antes lo mismo lo mismo es bastante lejos de lo que tiene que ser la vuelta rápida quizás se hará por un poco allá no, no en el 17 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 en el 19 en el 17 en el 18 Pues nada, al siguiente Consigo una velocidad de 233 kilómetros hora Ya veremos, a ver Vamos a ver Ya voy de fin Este coche le cuesta Este coche le cuesta Y un rote Y un rote Deja un rote Un rote Deja un rote Deja un rote Deja un rote Dejame un poco Deja un poco Es de punta a punta No se si ahora es la cruzada No se si ahora es la cruzada Ahora es la cruzada Ahora es la cruzada No se si ahora es la cruzada No se si ahora es la cruzada No se si ahora es la cruzada Es la cruzada No se si ahora es la cruzada No se si ahora es la cruzada Muy bien Gracias a ti ¡Gracias! No tengo ningún susto Bueno, no, no tengo ningún susto Hemos entrado ahí bien Primero con todas las puntuaciones hechas Muy bien Y vamos a por la última de las carreras 2.600 tengo que hacer en los pasos por curva Así que vamos allá ¡Nos vemos! ¿Te gustas? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Está bueno! Vaya que estamos en el tema de el vol, vol, vol Lo tendré que hacer en la próxima porque Bueno, en esta a lo mejor No, 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 no Espero que el fondo ya no sea para conseguirlo En esta a lo mejor Tres en paralelo, no estou mal ¡Suscríbete! Una vez hasta que llegue a la final y terminamos el campeonato. La primera vez que se va a pasar el campeonato de la ciudad de México, es el campeonato de la ciudad de México. Está liado, comienzan los curvas mediados, pero no pasa nada, no pasa nada. Es muy sencillo, son bastante sencillas, así que no hemos tenido mucha dificultad en ello. ¿Alguna prueba que otra? No se nos ha resistido, pero bien. Usando un trofeo, usando un Austin Martin, wow. Y bien. Ahora supongo que nos habrán desbloqueado, veis, el siguiente tram. Hasta Semi Pro, y luego ya está Pro, y luego hay Legend. O sea, también nos quedan unos pocos de Gameplays, unos pocos de semanas, unas pocas semanas para seguir con The Club. Así que, poco más que comentaros. Muchas gracias por verlo, y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!